Decenas de nicaragüenses se concentraron este martes frente a la Universidad Centroamericana en Managua para exigir justicia por la muerte de 40 niñas en un incendio en un centro de menores en Guatemala. Durante la concentración, que forma parte de un plantón mundial por las niñas de Guatemala, los manifestantes hicieron un altar con el nombre de las fallecidas, encendieron velas y colocaron flores, y la cantautora nicaragüense Gaby Baca ofreció un concierto en solidaridad por las víctimas. Activistas de varias organizaciones feministas de Nicaragua, a través de micrófonos, pedían justicia para las niñas que supuestamente iniciaron el incendio para protestar por las agresiones físicas y sexuales que sufrían. El incendio en el hogar Virgen de la Asunción, en el municipio de San José Pinula, se cobró la vida de 19 menores en el lugar, mientras otras 21 murieron en dos hospitales de la capital, y cerca de una decena recibe tratamiento en centros asistenciales de Guatemala y Estados Unidos. Hasta ahora han sido detenidos tres exfuncionarios por supuestamente estar implicados en el incendio y muerte de las niñas adolescentes.